Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron en el título, el video de hoy es de productos terminados. Así que sin más dilación, vamos a empezar. En primer lugar, les muestro por aquí este shampoo de 3M. Como ustedes pueden ver, ya tengo... La botella está un poco desfigurada, pero es porque yo lo volteo y lo exprimo y lo exprimo hasta que sale la última gota. Ustedes están cansados de verlo, yo estoy cansada de enseñárselos, pero es un shampoo que a mí me gusta muchísimo porque realmente tú sientes la hidratación. Es obviamente el de color azul que viene con vitamina E. Este shampoo, es que yo no dejo de usarlo porque es que cuando tú te estás lavando el cabello, tú sientes lo suave que se te pone el cabello y lo hidratado que queda. O sea, es que muchas veces yo he dicho, ¿será que no me pongo mascarilla? Yo acostumbro poner mascarilla, ¿será que no me pongo? ¿Será que me dejo ya lavada con el shampoo y no me pongo más nada? Porque es que queda tan tan suave y tan hidratado el cabello que es que realmente no dan ganas de ponerse más nada porque tú sientes que tu cabello está perfecto. Así que por eso este producto he repetido mil veces y voy a seguir repitiendo. Lo siguiente que les voy a mostrar, lo que tengo es aquí, tengo una bolsita donde te voy metiendo todo. Ah bueno, les voy a enseñar que terminé esta bolsita de L.I. Plus que son de disco de maquillante. Desde la historia estoy un poco ronca, que son de disco de maquillante, de los que son redonditos. Y señores, yo realmente no me complico mucho a la hora de comprar disco de maquillante. Yo porque no se desacan ni se me separen ya, con eso me basta y me sobra. Así que estos son los de L.I. Plus y obviamente voy a seguir comprándolos porque realmente aparte que son baratos, me salen muy muy bien. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, déjenme que se me va a caer la bolsita. Lo siguiente que sale por aquí es esta mascarilla. Esta es de Tony Moly, esta es una mascarilla de arroz, déjenme ver, mascarilla atómica iluminadora, base de arroz para conseguir una piel luminosa y radiante. La verdad es que estas mascarillas de Tony Moly me gustan muchísimo. Yo creo que me queda una todavía, pero son mascarillas que yo recomiendo porque realmente tú sientes la cara hidratada, de verdad que se siente fresca y me gustan mucho. Así que esta por este lado y sí señores, voy a seguir repitiendo con estas mascarillas. Vamos a ver lo siguiente que sale por aquí. Ay, esto me encantó. Esto que sale por aquí señores, esto me vino a mí en una Beach Box, como pueden ver, lo tengo separado porque es que les saqué hasta la última gota. Esto es una crema que es para los pies de la marca Kueshi. Esta crema a mí me fascinó, de hecho se me acabó hace quizás una semana, quizás menos de una semana. Pero ahora que estamos en invierno, a mí es como que se me resecan mucho los pies. Yo la usaba cada vez que me iba a poner medias, me ponía mi crema primero y la verdad es que los pies se me han mantenido muy, muy hidratados. Lamentablemente se me acabó. Yo realmente esta marca, tengo que investigar dónde la venden porque yo no la he visto como en ningún sitio. Si alguien sabe dónde vende esta máscara, me la deja por favor en los comentarios porque realmente es una crema que yo sí quisiera repetir, pero no sé dónde la venden. Así que bueno, esto por este lado yo se la recomiendo a todo el mundo, a todos que se les resequen los pies, esta... ¿Por qué yo tengo esta máscara? Yo esto se lo recomiendo totalmente porque yo he usado otras cremas y la verdad es que te hacen en la paña ahí mientras te lo pones los dos primeros minutos. Pero ya después me van a dar esos cabellos, esos cabellos, esos pies están igual de secos. Tiene por aquí, es esta cre... Ah, esto es un shampoo de revitalizantes también de la marca Kueshi. Yo lamentablemente no puedo dar como una opinión bastante certera de estos productos, o sea, en cuanto a shampoo y en cuanto a crema para el pelo se refiere. ¿Por qué? Porque aparte de que esta muestra ni siquiera viene completa, o sea, no es que viene hasta el tope, realmente trae muy poco. Yo también, es una realidad que tengo muchísimo cabello y yo, señores, para lavarme el cabello necesito una muy buena cantidad de shampoo. Entonces, yo me lavé el cabello con esto, pero no puedo dar una opinión de que, ay, sí, sí, bueno, guay, no, no es malo. Porque realmente con la cantidad de producto que viene aquí, no me da como para yo tener una opinión bastante certera del producto. Así que bueno, esto pasó sin pedis y gloria por aquí porque realmente no puedo dar una opinión de esto. Vamos a ver lo siguiente que sale, obviamente, igual que el shampoo, esto siempre sale todos los meses. Es mi crema para pieles secas de Deli Plus, que es la de Oliva. Esta es una crema, señores, que ustedes la han visto y la están viendo y la van a ver porque es una crema que me gusta muchísimo. Me gusta que se absorbe muy, muy rápido y la verdad es que te deja la piel bastante, bastante hidratada. Por ende, sí, la vamos a seguir comprando. Ya tenemos otro uso y sí, vamos a seguir comprándola. Vamos a ver la bolsita. Lo que tengo por aquí, señores, esto es también, estos son, no son discos, sino son como rectangulares, son algodones rectangulares. Estos son de la marca Top Care y lo mismo, señores, yo no tengo ningún problema ni soy complicada a la hora de comprar estos productos. Yo con que no se me salgan, me bate y me sobra. Así que estos por aquí y sí, estos yo los volvería a comprar si los veo. Porque realmente no es que estoy buscando esto en específico, esto en específico, no. Esto me funciona, pues tú hagaslo. Y esto que tengo por aquí, señores, esto es una mascarilla para el cabello. Esto sí lo usé dos veces y lo usé dos veces porque realmente digamos que me limité a agarrar un poquito porque es que realmente es bastante pequeño. ¿Puedo decir que esto hidrata? Sí, hidrata un poquito, pero no suficiente a ningún. Este es un producto, esto fue una muestra que a mí me dieron en Sephora porque no fue algo que yo compré. Esto es una muestra que me dieron en Sephora y no, realmente yo no volvería a comprar este producto porque para mi tipo de cabello esta mascarilla no funciona. Y lo siguiente que tengo por aquí, señores, es de la marca Avivis. Es un concentrado de caviar y retinol que es para el contorno de los ojos. Esto yo lo usé unas cuantas veces. No puedo decir que me hizo grandes cambios ni unos efectos súper fabulosos. ¿Por qué no? Pero sí puedo decir que sí sentía la zona bastante fresca, como bastante relajada, pero más de ahí no puedo decir más nada porque realmente no vi y no sentí más nada. Así que esto por ese lado. Lo siguiente que les muestro, señores, es eso. Esto me vino a mí en una Beach Box. Como pueden ver, lo tengo todo descuadrado, el pobre. Esto es un exfoliante que me vino en la Beach Box, como ya dije. Y sí, me gustó porque tenía los granos. No tenía Super Gray's, como realmente a mí me gustan, sino que los tenía tamaño mediano. Y sí, me exfoliaba muy, muy bien. Y yo, como siempre les digo, yo me exfolio el rostro y después me lo dejo 1, 2, 3 minutos para que la piel absorba el resto de los componentes de la mascarilla. Y la verdad es que sí me gustó. De volverlo a comprar, no lo volveré a comprar. No porque no me gustara, sino porque quiero seguir probando otros exfoliantes. El otro punto que terminé fueron estos polvos de la marca Vogue. El tono natural. Estos polvos yo los compré en República Dominicana. No sé si esta marca, creo que no la he visto aquí en España. Son unos polvos que son bastante, bastante ligeros y muy sueltos. Lo acabé súper rápido, señores, porque realmente quería darle paso a otros productos y otros polvos que estoy usando ahora mismo. Si me gustaron, ¿los volvería a comprar? Bueno, de no tener otros, sí los volvería a comprar porque sí son buenos. Sí, me ayudaron mucho, pero ahora mismo tengo otros que me encantan. Entonces, sí los volvería a comprar, pero solo como es un caso de necesidad porque realmente ahora mismo tengo otros, como ya dije, y estoy encantada con ellos. Y lo siguiente que les muestro es este exfoliante corporal es de la marca Anatomicas. Esto es un exfoliante cítrico. Tengo que decir que a mí este exfoliante no me gustó, pero para nada. No me gustó porque los gránulos, súper pequeños. Lo único que puedo decir que me gustó un poco fue como el olor, porque a mí me gustan las cosas cítricas y los olores cítricos. Pero esto no me gustó para nada. Esto a mí no me hizo absolutamente nada. Esto pues al contrario, era como un gel que tenía uno que otro gránulo, tú te lo pasabas, olía bien, pero más nada. Así que esto yo no lo volvería a comprar. Digo, no lo compré, me vino la Beach Box. Pero yo esto no lo compraría realmente, ni lo recomiendo, porque no me gustó, pero para nada. Y lo último, ya que les voy a mostrar, es esto. Esto es un bálsamo labial de la marca EOS. No es, como ustedes pueden ver, que ya yo lo terminé. Sí, realmente lo bajé bastante. Pero no es que se terminó, sino que esto huele raro. Esto huele como a químico, como a plástico. Entonces, porque para yo ponerme esto en la boca, señores, no es mejor dejarlo pasar. Es que también esto es muchísimo. O sea, por mucho que tú te lo pongas, y yo me lo puse bastante, yo medio lo bajé un poquito. Pero es complicado bajarlo, porque es que es grandísimo. Entonces, obviamente se puede dañar. Así que bueno, lamentablemente, esto pasa también a los productos terminados. Bueno, basura directamente, porque realmente no me lo voy a poner más. Así que bueno, estos son todos mis productos terminados. Si ustedes tienen algún comentario, han usado alguno de estos productos, me quieren preguntar alguno de estos, sobre alguno de estos productos, me los dejan como siempre en los comentarios. Manitas arriba si les gustó el video. Y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, denle click y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.